Bien, tenemos información importante y es que nos vamos a ir a la Alcaldía Cuauhtémoc. Luis Alfaro nos tiene información de última hora. Luis, vamos contigo. Gracias, buenas tardes. Correcto, nos encontramos en la Colonia Roma Norte. Sobre la calle Colima, fuera del número 254, se registra un incidente debido a que un elevador montancargas de una funeraria cayó desde un tercer nivel y al menos se reporta una persona lesionada. Las lesiones son de gravedad, nos dicen que son al menos en las dos piernas, después de esta fuerte caída de más de seis metros de altura. Este montacargas, según lo que nos comentan, se utiliza para bajar o subir los servicios funerarios. Desafortunadamente, esta persona, un técnico de aproximadamente 40 años de edad, se encontraba en la parte superior de este montacargas. Según lo que nos comentan, estaba dando servicio, estaba dando mantenimiento y desafortunadamente este montacargas se desploma. Inmediatamente, los trabajadores, al escuchar este fuerte golpe, hacen el llamado a los servicios de emergencias y, por supuesto, el pronto arribo de personal de la Secretaría General de Protección Civil de la Ciudad de México, así como paramédicos del Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas, que, como lo vemos a través de las imágenes de mi compañero camarógrafo Luis de la Cruz, en estos momentos valoran a la persona lesionada. Nos han dicho que tiene fractura, posiblemente en ambas piernas e incluso también un golpe en la cabeza. Se espera que en los próximos minutos sea trasladado a un hospital ya de servicio particular o, si no, al Hospital Magdalena de las Salinas. Mientras tanto, continúa la movilización por parte de los servicios de emergencias en este punto de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Colonia Roma Norte, por supuesto, policía de la Alcaldía Cuauhtémoc, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de protección civil, por supuesto, personal de seguridad de la propia funeraria y también personal del Heroico Cuerpos de Bomberos de la Ciudad de México después del desplome de un elevador al interior de una funeraria. El reporte. Bien, ahí está la información por parte de Luis Alfaro. Estamos al tanto por si surge algo más, esperando, bueno, pues, esta persona pueda recuperarse lo antes posible y no sea algo de gravedad. Estaremos al tanto, Luis. Gracias. Gracias. Quedamos pendientes. Buenas tardes.